Música Hoy vamos a preparar muñecos de nieve y árboles de navidad comestibles ideales para prepararlos con tus hijos en una tarde de vacaciones Los ingredientes son gomitas verdes, rojas, amarillas grajeas de colores navideños mazmelos y salsa de chocolate Y los utensilios que vamos a necesitar son palitos de madera cortos y largos y un poco de papel parafinado Vamos a empezar con estos muñecos de nieve que los hicimos con mazmelos Los voy a colocar aquí y les voy a explicar cómo los vamos a hacer Vamos a coger un palito largo de madera Vamos a colocarle tres mazmelos blancos En la punta una gomita roja que es el sombrerito y los bracitos es muy sencillo Vamos a abrirle al de la mitad unas perforaciones con este palillito y vamos a coger unas gomitas en forma de culebrita que van a ser las veces de brazos del muñeco de nieve Para hacer la carita usé un papel parafinado e hice una especie de sobrecito o de conito para colocarle los ojitos y la boquita de chocolate Los botones de la camisa los vamos a colocar con chocolate también Y vamos a utilizar grajeas de navidad para ponerlos Aquí tenemos ya un muñeco de nieve muy fácil de hacer Lo pueden comer con chocolate derretido o simplemente como está Lo voy a colocar en esta bandeja Lo voy a hacer con estos palitos unos arbolitos de navidad Utilizo media gomita para que quede firme y separe Y ahora voy a colocarle tres gomitas verdes Que simulan el árbol de navidad Y al final una estrellita que la partí de una gomita anaranjada también Para decorar el árbol de navidad utilizo nuevamente el chocolate Le pongo unos pequeños punticos Y luego encima unas grajeas de color Estas gomitas las voy a exhibir en copas con azúcar De colores que las podemos teñir con anilinas Ahora voy a elaborar este otro muñequito Y vamos a utilizar nuevamente un palito Gomitas de colores navideños Es la base Luego una gomita roja para el tronco Luego una gomita en forma de salvavidas para la cara Y ahora un sombrerito Voy a cortarle este pedacito que sobró Y le voy a poner también unas manitos con gomita Le hago una perforación nuevamente a esta gomita del medio Y le coloco un bracito Y aquí hago otra perforación En la gomita y le coloco otro bracito Para decorar este muñequito vamos a utilizar nuevamente el chocolate Y ya está Listo para disfrutar Y esta es la manera de presentar estos adornos de navidad comestibles Aquí coloqué un poco de chocolate derretido Donde podemos sumergir los dulces y consumirlos Prepárenlos en familia Y para muchas más recetas nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias!